Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Reconocí por casualidad y siempre día que ocultas la tonta realidad Lo que no ves, lo que no sabes, no soy perfecto, no lo divulgues, cambié mi forma de ser solo por ti Yo tuve una manera bestia de sufrir, me acompañé a una botella de licor, ella me acompaña para sanar el dolor Revolvido del pasado y lucharé por olvidarte, botella tras botella yo no consigo borrarte Dime que necesito para por fin olvidarte, quiero que hoy me escuches mientras trato de alejarme ¿Qué necesitas cariño? ¿Qué necesitas? Olvídate de mí mientras me trago tus mentiras ¿Qué pensarías cuando yo probé tus labios? ¿Y qué tristeza me da cuando te reminamos? Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Invítame y escríbeme lo que algún día sentiste, ¿qué pensarías de mí cuando te marchaste? Una persona que pones un poco triste, ¿por qué dijiste que me amabas y fingiste? Al parecer me estoy cansando de ti y aprenderé de tus errores, escucharé más dentro de mí Quiero ser el mismo de antes, el pobre chico que te conquista con flores Un mes me di para poder enamorarte, pero fracasé tantos días, fueron bastantes Al mes siguiente me preguntas por qué no te hablo, fue porque mi corazón se fue al infierno con el diablo Hice lo imposible lo que no debía hacer, es por eso que me rindo para ya no volver Y que mi corazón esté como antes, sin rasguños, ¿por qué? Mi cuerpo carga cicatrices con tus daños Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Y esto es lo que sucede cuando conoces a alguien sin saber el por qué Te confundes y haces tantas locuras que ni tú mismo te das cuenta Es el verlo, es paradigmas, el sueño de tantos en él En lo mejor ya no recuerdo nombres, si no conozco tu voz que grita mi nombre Preferiste el amor falso en corto tiempo, tiempo perdido, lastimado en tu propio juego Al conocerte no pensé que acabaría su malo, y lo peor es que acabas tan normal Ya no conozco mi rostro, incundado lágrima, las mismas que tu nora se han convertido en mis páginas Los pétalos de rosa marchitan tu corazón, y tu actitud de niña mira destrozaste mi pasión Yo no comprendo por qué desperdicias tiempo, estar con alguien que si vale la pena te amo Quise ser como quisiste, entregué mi cuerpo y alma, y no hablo de lujuria ni llevarte hacia mi cama Me refiero a respetarte, ser doble, ser caballero, pero que más daño sé como ser prisionero Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Love me, love me not, either way I'll never stop, so do what you gotta, do what you gotta Love me, 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 love me Gracias por ver el video